Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero logos que valgan millones Lo único que quiero que cante canciones Que hace con la fiesta la porte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Hey compa Chorri Cántame una puña de tierra Pero con la manta de tierra blanca Compá la compa Uy, uy Puro para adelante viejón Cuando ya mi cuerpo Este junto a tu pan Lo único que pido Como despedida Que en la cuatro esquina De mi sepultura Como agua bendita Que es retequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada